¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido ¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendida ¡Ay, pero que acá está más buena! ¿Cómo tú te llamas? Paola Paola, ¿estás con catarro? No, estaba durmiendo Me levanté para verlo a ustedes Oye, qué cosa más linda, qué cosa más buena, estamos contentos Paola, ¿de dónde llamas? Del Fontainebleau ¿Y tú normalmente te despiertas para ver la oscura pre-encendido? Todos los días ¿Todos los días? Yo llevo el trabajo como a las 9, me acuesto una hora o dos Y luego me levanto a verlo a ustedes Figúrate tú, qué cosa más linda Está buena la cosa, Paola Oye, te vamos a preguntar una cosa en la noche de hoy, Paola ¿Con quién quieres jugar? ¿Con el rojo o con el negro? Dámelo rojito ¿Rojito? ¿Y por qué lo dices con tanta convicción, Paola? Es que el negro sí es como como estamos en Halloween, I don't know Ah, pues quieres ir con el tema rojito Sí Vamos a ver, entonces yo te pregunto rápido las cartas Y tú me dices cuáles me pasas y cuáles no me pasas Las que me pasas van al box mío arriba Inmediatamente, ¿la 1 me la pasa o no me la pasa? Me la paso ¿La 1 me la pasas? ¿Y la 2 me la pasas o no me la pasas? No me la pasas ¿No me la pasas? ¿La 3 me la pasas? No No me la pasas ¿Y la 4 me la pasas o no me la pasas? La 4 me la pasas ¿Y la 5 me la pasas o no me la pasas? Me la paso Me la pasas la 5 ¿Y la 6? Me tienes que contar la 6 si me la pasas o no me la pasas No me la pasas ¿No me la pasas? ¿Y la 7? Tampoco Me tienes que pasar 2 cartas más A ver, la 8, ¿me la paso o no me la pasas? Sí, te la pasas. Sí, me la pasas. La 9, ¿me la paso o no me la pasas? También te la pasas. ¿Me la pasas? ¿Y la 10? No, que me quedo con la 10. La 10, no me la pasas. Inmediatamente, Saray está tratando de despegar las cartas porque las pegaron con Crazy Glue. Inmediatamente, vamos a ver. Esas son las cartas que juegan. Paola. Ok. Paola, ¿tú estás sola en tu casa? No, estoy con una amiga. ¿Con una amiga? Sí, pero ella se está bañando ahora. ¿Cómo es la cosa? ¿Tú tienes teléfono inalámbrico? Sí. ¿Inalámbrico? Sí. Métete en el baño, vamos a hacer un experimento. Corre, corre. Métete en el baño, que quiero hablar con ella. Espérate. ¿Te atreves? Vete, vete para el baño. Vete para el baño. Oye. ¿Ya estás allí? Aló, ¿Cristi? ¿Estás en el baño? Sí, estoy en el baño ya. Ponme a Paola. Espérate, ¿Cristi? Ah, ¿Cristi? Estás en un programa. Eh, eh. Yo no voy a ir. A ver. ¿Cristi? ¿Cristi? No, 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 mira. Ella se está bañando. ¿Y cómo se ve? No, ve. Después, después me cuenta. Ahora dime qué carta quieres. La 6, la 7, la 10, la 2 o la 3. Mira a ver. Ok, dame la 3. La 3. Si es roja gana, si es negra pierdes. La 3 inmediatamente es de color rojo. Está buena la cosa. No, no, no. Gana, gana, gana. Arriba, arriba. Saray hoy está un poquito... Es que estaba con los rojos. Ah, bueno, está bien, inmediatamente. ¿Cuál quieres de las que quedan, Paola? Dame la 7. La 7, inmediatamente. La 7 es de color negro. Oh, oh, está triste la cosa. Oye, dile a Cristi que se le cayó el jabón. Dale. Ahora, ¿cuál quieres, Paola? Ay, Dios. ¿Cuál quieres? Dame la 2. La 2. Adelante con la 2. Si es negra pierdes. Si es roja sigue jugando. Y es roja. Está buena la cosa. Aquí se define la cosa, Paola. Ok. Dime cuál quieres. Ah, estoy muy linda. 2, 5. No, no te confundas. Yo te estoy preguntando a ti, no a Cristi. Dime qué carta quieres. Dame la 6. La 6, inmediatamente. Vamos a ver, vamos a ver si la 6 es roja. Oh. Negra. Oye, Paola, ¿estás triste? No. Yo como te siempre me divierto. ¿De dónde tú eres, Paola? Cubana. Cubana. ¿Y Cristi, de dónde es? Cubana también. Cubana también. Oye, pregúntale a Cristi. ¿A que todo el mundo es chusmo, hijo? ¿Cómo? ¿Que todo el mundo es qué? ¿Que todo el mundo es qué? Chusma. Chusma. Oye, déjame mostrarte la carta número 10. Vamos a ver cómo es la cosa. La 10, a ver si pudieras haber ganado, era negra. No había chance. Bueno, de todas formas, te damos las gracias por haber participado. Mándale saludos a Cristi. Ok. Dile que tenga cuidado, no se resbale. Ya le he leído. Enseguida continúa Oscuras pero Encendidos y te pregunto, ¿cuál es el programa más divertido para ver desde el cuarto o la bañera? Oscuras pero Encendidos. Está bien. Y ahora el gran momento, donde tú le das like al video, te suscribes a nuestro canal y miras la descripción y encuentras cómo conectar con nosotros a través de todas las redes sociales. Yo aquí te estoy esperando. Yo aquí te estoy esperando. Aku tú comoTwo o vale elปesta así de Stans orно. ¿igu Digamos que estacion contra Facebook que era? La Weil community trabajada. Trabajo de ad Mina de a Textar goto sono fueron?? Imagínate que lo que yo se le proclaimed. ¿43嗄 de aveua completamente? Dime ahí mismo.